Vamos a dedicar una de las rolas sabrosas, una de las rolas sabrosas de las cumbias suaves Hoy dedicada a una especial a toda la banda bailadora que nos acompaña Miren nomás, con la perrona Vamos a dedicar este número sabroso para Juanito Live, el lente más cachondo y toda la banda Y toda la banda, sí señor La banda motivada, la banda alucinada La banda motivada, la banda marihuana Pero que se llene la pizza papá, se llama tus mentiras Cumbia Échenle sabor Cumbia, 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 cumbia Bocas libres La raperos Toda la colonia libertaria Con la cumbia tóxica De su cartón el Freddy Barrio Mugrosote Para todos los tóxicos del mundo Vamos a darle bonito a tus mentiras Cumbia sabe Cumbia Bocas libres Una cumbia sabe Porque no somos grandes, tenemos fama Somos mugrosos Toda la gran familia mexicana De pronto me engañaste Se llama tus mentiras Sabroso, sabroso No tenía remedio que esto iba a ser así Juanito Lai ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Un lente más cachondo Quiero seguir así ¡Máñenle! La voz del marciano marihuana Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Porque nacimos al estilo La mugre Todos varios a Felipe El famoso Freddy El famoso Tony C.S. Roy Vicky Ferris El Jaike Cueto güero Un Alex Yolo Santana Foris Ese Yugi Rashman Famoso Pioli Toda la mugre más mugre ¡Ay, caramba! ¡Échale sabor! ¡Míralo, baby, Tony! La cámara chambera La cámara chambera La cámara chambera ¡Qué marihuanera! ¡Ay, caramba! ¡Chico de sabor! A mí me juraste que yo sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste Que tú esta noche de regreso El marciano marihuana ¡El marciano marihuana es el que lo tiene! ¡Vamos, el marciano marihuana! ¡Vamos, el marciano marihuana! Y tú me abandonaste como un niño ¡Vale, bonito! En el cielo que hay un enano Con dos rosas en la mano En una de chica Te quiero En la otra dice Te amo Para mi amor Siento un gran dolor Y Anelis, mis pequeños, yo he Siento un gran dolor Y princesa Belinda San Felipe, John Acayucan Como dice el famoso Freddy Cante con sabor ¡Hora! ¡Que suene! El sabor del marciano marihuana ¡Echale esta lía de Val de la Chiamarra! ¡Ay, caramba! ¡Vale, sabor! Pensaron que no íbamos a venir Ya se la pelaron, ya estamos aquí Maldita, mugre, legos, barrio Toda la veintisiete Famosos, Santana, Sanchema Cholo, Tony, Boris Famosos, Yugi Ya que travieso, Chamaquito, Perico, Freddy, Peace Bucanita Notas, Angelito, Fantasma, Sabadazo Asper y el Pioli Maldito, Güero Y Pandele El famoso Roy, el Pollo, el Shack, el Gran Familia ¿Puedo seguir así? Chico de sabor, dice Le damos el marciano marihuana Porro, barrio, esa de serita ¡Vale! ¡Vos, el Lobo! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Así se baila suave ¡Miren, hermano! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Otro cachito se abrazó! ¡Cumbia! Y tú me abandonaste como niño sin cumbia Porque ya venimos, ya llegamos Todos vamos Y nos quieren pedos, acá estamos ¡Que el Numbra dolo! Toda la maldita ¡Que el Numbra dolo! ¡Cugre, cugre, cugre, cugre! ¡Cumbia dolo! ¡Respetamos! La familia mexicana A Felipe y Sonacayuca ¡Venga para Alfredo y Ceseguero! ¡Cumbia! ¡Ese roto que no! Y esos Junior Gallo Vicky Ese Feri, el Gasper y el Fiolín ¡Sale bonito! ¡Sagroso, sagroso! ¡Y bien! ¡Ay, caramba! Tus mentiras Dedicado a un especial A la banda bailadora A la banda gozadora ¡Vamos a sacar la Cuchiflín! ¡Nos corren de verdad! ¡Vamos a dedicar a un especial A esta rola sabrosa! ¡Una rola sabrosa! ¡A la banda bailadora Que nos acompaña de verdad! ¡Nos estamos pasando de maravilla! ¡Voy en este bello programa! ¡Mira! 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 ¡Vamos a darles una rola sabrosa Juanito Life! ¡El lente más cachondo La cumbia del San Juan ¡Sí señor! ¡Mira! ¡Sabroso! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Échale un poquito de cuch, licenciado! ¡Vámonos! ¡Viene! ¡Cumbia sabe! ¡C-C-C-Cumbia! ¿Ya estás grabando? ¡El Juanito Life! ¡El lente más cachondo! ¡Ale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Disco Movies, Pensilvania! ¡Ojos rojos y Stapalapa! ¡La famosa muñeca! ¡Yes! ¡Y la bella E.L. Morales! ¡Por ahí bien le bailan! ¡Sergio el famoso los sonidos laser! ¡El famoso Emilio Zeyra! ¡Por ahí bien le baila conmigo a un plan! ¡El San Juan, el San Juan, a la fiesta de mi pan! ¡Tumba, mi laga, mi rumba! ¡Ven la nueva cumbia de San Juan señor! ¡Sale bonito! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Cumbia! ¡Baila, baila negrita, baila más! ¡Aprovechate de esta! ¡Ya están grabando! ¡Baila, baila negrita, baila más! ¡Baila, baila negrita, baila más! ¡Aprovechate de esta! ¡No hay otra! ¡Y el de la cámara, chapé, no marihuanera! ¡Cumbia, qué, qué, qué! ¡Sale sabrosito! La Voz del Marciano Marihuana ¡Bátenle para que alucine la banda! ¡Mira nomás qué sabroso! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! La Voz del Marciano Marihuana La Voz del Marciano Marihuana A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón ¡Bátenle bonito! ¡Toda la banda! La banda motivada, la banda alucinada La banda motivada, la banda marihuana ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Baila, baila, baila, negrita! ¡Vamos diferentes! ¡Aprovechate de esta! ¡Diferentes pueblos! ¡Baila más! ¡Un solo barrio! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Volvamos la bugre! ¡No hay otra! ¡Más bugre! ¡Mugre! 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 ¡Ay, caramba! ¡Mugre! ¡Ay, caramba! ¡Pese Freddy's! ¡Toda la banda! ¡Pan Felipe Xona Cayuca! La voz del marciano marihuana ¿Y qué te deja la pesca o no se acompaña? ¿Para Isidro o Willoteper? ¡Ándale! ¡Sanazo! La voz del marciano marihuana ¡El Salón Finidans! ¡Sigo de sal! ¡Sigo de sal! ¡Sigo de sal! La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Esto sí me gusta, mirálo ¡Sabrosos, abrazos! ¡Vaya! Toda la mugre y más mugre Sale Toda la mugre y más mugre Sí señor, hoy en este bello programa Qué bonito, qué chingón, qué perrón Sí señor, ahora sí nos está dando duro La calor de este lado, licenciado Gracias por ver el video